bueno como os dije en el vídeo anterior gente iba a jugar os dije que iba a jugar con jacob andan en supervivencia lo vamos a jugar a esperar un momento que ponga para que veáis que lo pongo difícil como siempre y bueno pues este luchador la verdad que me salen bastante bien los combos vamos a tener muy fácil porque yo sé jugar muy bien con él y vamos a coger el escenario podemos coger el que queramos para para eliminar a los 30 luchadores podemos coger el que queramos mercado venga vamos a ver si podemos conseguirlo el primero es el ninja como me gusta jugar a los juegos es difícil venga venga siguiente me he hecho un perfecto un perfecto tío impresionante ya os dije que con jacob andan le doy mucha caña esta vaya agarre que tiene no lo estáis viendo no estáis viendo no que manejo tengo con jacob andan bueno eso es eso es solo un pequeño aviso ya está esa patada me encanta cuando se abre de pies tío levantando las dos piernas no la patada giratoria típica patada de jacob andan bueno eso me lo ha esquivado ya me están quitando vida y tengo que tener mucho cuidado es que me sé todos los movimientos de jacob andan ya estáis viendo toda la vida que quito vamos vamos venga es que me encanta jacob andan os lo juro es uno de mis personajes favoritos contando con jacob andan y brunley lo que me gusta es que tiene la ropa del comité la que se ponía en la película evidentemente el sol joder perro aqui va todo el cabrón neste después Madre mía, qué patadas que pega chaval, flipa. Bueno, la técnica es la serpiente, vamos a ver. Te voy a dar yo serpiente a ti. Vamos allá, qué guapo chico, qué guapo, lo voy a intentar hacer rápido, de hecho lo estoy haciendo ya rápido porque ya estáis viendo qué velocidad tiene. Se que van a encontrarse con vos, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, esa patada, tío. Casi le meto, eh. Venga, venga. Vamos muy bien de tiempo, madre mía. Es que lo quiero hacer rápido, quiero intentar hacer el récord. Vamos, madre mía, lo que me acabo de salir ahí, tío. Listo de regalo. Listo ya para arrebatarlo. Impresionante. Fijaos que poco me esquivan con Jack Lovandan, eh. Es que Jack Lovandan es muy rápido. Hala, venga, el siguiente. Madre mía, qué rápido, tío. Qué rápido. Sí, señor. Hostia, la última patada no se le ha pegado. Toma, madre mía Flipa, colega Vale, levanta, que tengo el ataque Impresionante Bueno, llevamos dos allá, ¿eh? Este quita vida cuando pega, cuando agarra Es que me gusta ganar así, tío, te lo juro Con la patada esa, es impresionante Madre mía, chaval, lo que me sale ahí Es que le quito la mitad de la vida Lo acabo, siguiente Venga, que nos quedan pocos ya Bueno, todavía no, queda casi la mitad Vamos, levántate, venga A ver, no lo dijo ni que se levante Vale, ya vamos por la mitad, ¿eh? Tenemos que eliminar 15 Es impresionante Bueno, me lo ha activado No está mal Como se abre de piernas en el suelo, ¿eh? Qué guapo, chaval Eso es para esquivarlo Saúlín Nos toma, Saúlín Qué paliza se está llevando este hombre Venga, vamos, vamos Lo estamos haciendo muy bien Bruce Lee, vamos allá Voy a intentar hacer un perf a ver si puedo Ahora que tengo la vida Entera, completa Ay, qué lástima Es que es muy raro que Brulino me toque Es que lo tengo en difícil, tío Pero bueno, me he hecho un perf al principio, ¿eh? No ha estado mal Vamos, le bloqueo el ataque Perfecto Y aquí está Vamos allá Eso es más chocupa, ¿eh? Eso es más chocupita Ya está Así de rápido Si es que es impresionante este personaje Mira, Tompo Vamos Creo que todavía no ha salido de Jimbole, ¿eh? No, no ha salido Pero me he hecho un perfect, tío Qué bueno Me he hecho al perfect Impresionante Lo llevamos dos, ¿eh? Es que quita mucha vida ya que lo mandan, ¿eh? Es que es flipante Hostia, su gemelo Mira qué traje lleva Tiene más oscuro Su doble Joder, me lo para todo, ¿eh? Toma, para esto Y no hay algún cart Tiene más Bueno Bueno, con el cuchillo Lo saco yo los palos y ya está Las cañas de bambú es impresionante es que lo estamos haciendo rápido bien hecho no hemos hecho dos perfes es impresionante ya está eliminado siguiente ya nos queda poco uy qué lástima no le he dado la última patada sin balda que estaba este ojo que cuando agarra agarra me quita demasiada vida y y y y Venga, 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 esto no es nadie para mí. Venga, muérete ya, a ver cuánto me quedan, 28, me quedan 3, madre mía, vamos, churnarris, venga, mierda, me ha esquivado, tío. Vale, vaya patada que le he metido, lo he mandado a 4 metros de distancia, flipa. Venga, impresionante lo que me acaba de salir ahí. Bueno, esta es la última ya. Vamos que me lo paso. Bueno, pues como estáis viendo lo tengo muy dominado con Jaclo Van Damme, porque es que es la verdad, es que juego bastante bien con él. Y es impresionante los combos que hace, es que es rapidísimo, rapidísimo, encima quita mucha vida. Así que nada gente, esto era todo, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.